Álvaro Uribe lanzó nueva puya a Gustavo Petro por la reforma laboral. ¿Qué dijo? El exmandatario usó sus redes sociales para proponer una alternativa a la iniciativa del Gobierno Nacional con el fin de que los trabajadores y empleadores trabajen juntos. A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre su partido político, el Centro Democrático y aprovechó la plataforma para hacer comentarios sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro, mientras mostraba los avances que tuvo en un evento en dos ciudades en el departamento del Valle del Cauca. En sus publicaciones Uribe comenzó expresando su agradecimiento al municipio de Palmira y destacó el papel de su partido en la promoción del diálogo social preventivo y el avance de soluciones. Al parecer es una visión política que su partido promueve desde su fundación. Un punto que generó atención en una de las publicaciones del expresidente Uribe fue su mención a que el diálogo debe llevarse a cabo sin odio de clases. Además, defendió la importancia de las empresas privadas y la economía fraterna, una perspectiva que a menudo se asocia con un Estado en el que la corrupción sea mínima. Respecto al papel del Estado en Colombia, el líder del Centro Democrático subrayó la necesidad de derrotar el Estado gigante y politiquero, lo que sugiere su posición en contra de un Estado sobredimensionado y dominado por intereses políticos. Para finalizar su mensaje, el desmanitario escribió el nombre de Santiago Castro, lo que podría relacionarse con el apoyo de él al candidato a la gobernación del Valle del Cauca. Gracias Palmira, nuestro partido impulsa el diálogo social preventivo, el avance de soluciones, sin odio de clases, con mucha empresa privada, economía fraterna, derrotar el Estado gigante y politicar. Santiago Castro, gobernación, dijo Uribe en su publicación. En una segunda publicación en sus redes sociales, el expresidente Albon Uribe expresó su agradecimiento a la ciudad de Buba y reafirmó su posición en contra del odio de clases que, según él, ciertos sectores políticos promueven al enfrentar a trabajadores y empresarios. Además, el exmandatario antioqueño se pronunció en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional y presentó una alternativa. Propuso que las empresas que experimenten un crecimiento superior al 4% paguen una prima adicional. Esta propuesta, según Uribe, serviría para fomentar la colaboración y la armonía entre trabajadores y empresarios. Gracias Buba, no más el odio de clases de sectores políticos que asustan a trabajadores contra empresarios, no a la reforma laboral. Proponemos algo diferente, empresas de sectores que crezcan más del 4%, que paguen prima adicional. Trabajadores y empresarios trabajando unidos, señaló el exmandatario en su Twitter. Las afirmaciones del exmandatario provocaron una variedad de opiniones, desde mensajes de respaldo a la visión política que él y su partido promueven, hasta comentarios negativos sobre su desempeño durante su presidencia.